Hola, muy buenas. Bienvenidos a Oxygen Not Include con el DLC Space Out. Me moví un poquitito para tratar de molestar menos en lo que es el juego. Espero que se cumpla eso porque como que por aquí estaba molestando, digamos, en toda esta zona. Hay mucha información. Este es un juego donde realmente todos los lugares donde uno esté hay algo para leer, hay algo para ver. Entonces, realmente a veces es un poquito complicado. Bueno, tenemos varias cosas pendientes que habíamos dejado la semana pasada. Recuerden que todos estos capítulos estamos en directo en Twitch los sábados por la tarde. Alrededor de las 5 de la tarde hora argentina. Y luego esto lo vamos resubiendo en la semana a YouTube en modo historia. Desodorizante, muy bien. Haciendo la tarjeta también muy bien. Esto es agua. Que no entiendo bien por qué está aquí. Vamos a fregarla. En realidad sí entiendo por qué esto se ha caído de algún lado. Y en realidad el problema es que aquí sigue habiendo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que muevan todos estos escombros para algún lado. Ahí estamos. Con eso es suficiente. En realidad también poniendo un tile aquí. Lo que pasa es que claro, me quedó solo de 2 de altura y es muy poquito. ¿Por qué me dice que es inalcanzable? Fregona inaccesible. Esto, sin filtros asignados. Muy bien. Yo soy un genio. Vamos a ponerlo de cobalt. Y listo. No se me quedó ninguno del otro lado, ¿verdad? No. No, no está todo esterado porque si no... A ver, Nicola nos está diciendo aquí en Twitch si subiríamos Terraria o historias con juego compleja. Realmente Terraria no es de los juegos que más me gustan en cuanto a la... Digamos, me molestan mucho los juegos de plataforma. No sé por qué. Nunca me sentí cómodo con él. Más allá de que Terraria mezcla las dos cosas. De hecho, en el canal estaríamos llevando adelante uno de los juegos de plataforma. Que es lo que yo considero un juego de plataforma. Que es Spirit Fighter. Lo que pasa es que tiene otra vuelta de tuerca. Y realmente, igual, si lo hubiera conocido un poquito más, quizá no lo hubiera subido. Pero ahora tengo ganas de terminarlo. Como que me gusta empezar lo que termina. Terraria, no. No lo subiría. Sí, por ejemplo, tengo muchas ganas de subir Factorio. Lo que pasa es que nunca lo jugué. Nunca jugué Factorio. Y estaría bueno llevarlo adelante. Lo que no sé, otro tipo... ¿Qué otro juego se te ocurre, Nicola? Que tenga una historia oscura y compleja. Y que, por supuesto, sea de gestión. Frankie, ¿qué estás haciendo? Ah, estás dejando tierra. Ese es el tema. Vienen aquí a dejar tierra. Han cogido Cobalt. Y el problema es que esta agua está a 13 grados. Y vale, esa agua... Entiendo... Sí, no la estamos gastando. Porque tampoco tenemos tanta. Tenemos el agua. No es algo que sobre. Por ahora. Bueno, todavía esto falta todo por hacer. Esto vamos a ponerle un 9. Porque sí o sí necesitamos que empiecen a entregar las menas de metal. Tareas. Hassan, tarea actual. Muy bien. Vamos a estar seguimiento. Ahí está Hassan con un poquito... This one of mine. Ok. No lo... Sinceramente no lo sé. Quizá... Ese sí me interesa. Está bueno. Tengo que pensármelo. El problema... Es que también tengo que ordenarme todo lo que son... Los juegos que voy a llevar adelante. Hay otro juego que me gustaría llevar mucho. Mucho. No, un... Un grupo de supervivientes en una guerra. Muy oscuro. Ese sí no te sigo cuál puede llegar a ser. Pero por ejemplo. Hay otro juego que también me gustaría jugar y llevarlo al vivo. Que es el Stellaris. El Stellaris yo normalmente tengo muchísimas horas de... Banshee está hambriento. A ver. Vamos a hacer una cosa. Banshee no pases por aquí. Quiero que gastes toda la... Quiero que gastes toda la máscara. Antes de volver. A ver. Almacenar. Sí, exacto. Está pasando. Vamos a controlarlos de esta manera. ¿Quién ha pasado ahí? Hazam. Y cuando se le esté por acabar la... El oxígeno. Ahí sí lo dejamos volver. Y aquí arriba ¿Quién está? Camil. Ahí estamos. Hay que seguirlo. Sí o sí. Esto es... Si no lo sigo los mato. Porque van a trabajar y van a trabajar en toda esta zona hasta que se les acabe lo que es el aire que tiene la máscara. ¿Qué está haciendo? Hambriento. Ah, están recogiendo hielo y lo están trayendo para aquí. Muy bien. Hielo contaminado. Aquí también. Esto me gustaría que aspiren. Aspiren. Hielo contaminado. Aspirar. Todo el hielo contaminado. Aspirado. Y guardado. Bueno, en realidad quiero que esto no se vuelva a mojar. Ok, Nicolás. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. A ver si hay algún juego compatible con eso. Hay otro que también tengo que terminar de subir. Que es el... Ah, y este que estábamos subiendo de las pupilas. Que en realidad subí una sola. Hice un solo directo. Y luego ya directamente no tuve más tiempo. Y que me gustaría seguir subiéndolo. Que no me acuerdo ni cómo se llama. Tenemos un solo capítulo en YouTube subido. ¿Cómo vamos con el mapa estelar? A ver. Ah, ok. Vamos bien. Vamos sacando todos estos. De hecho, faltarían bastantes. Falta todo esto alrededor. Ok. Banshee empapado. Hambriento. Lo que pasa es que aquí no se puede mojar. No sé por qué están empapados. Quiero también ir viendo vejiga 68. Vejiga 59. Quiero ver cómo están de condición. Vejiga 56. De calorías están todos bien. Porque si no nos tiraría el aviso. Esto lo que hace es obligarlos a trabajar. Ok, Nicola. Parece... Se parece mucho a... A... Como la temática de Ringworld, ¿no? Eso de decidir todo el tiempo quién vive y quién muere. Realmente es interesante. Sí, es interesante. Sobre todo en el tema de la gestión. Es como siempre digo de Ringworld. Es de gestionar la... La vida y la muerte de los colonos. Porque todo el tiempo estás haciendo eso. Por ejemplo, nada que ver con este juego en particular que... De hecho, Banshee se le está acabando el aire. Ah, pero le queda un poquitito. Ahí, cuando se le desaparezca la barrita, ahí la dejamos pasar. Camil. Camil viene muy bien. Banshee es la primera que va a quedarse sin aire. Así que... Vamos a dejarle que pase. Ahí. En realidad le sacamos el acceso personalizado, nada más. Y creo que con eso ya va a poder volver. Vamos a dejarla volver a Banshee. Para que vaya a descansar. Creo que la próxima que había pasado es Camil. Sí. Y nos queda Hassan. Nada más. De hecho, Banshee, ya podés pasar, ¿eh? Está hambriento. Sí. Banshee, podés pasar, ¿no? A ver, vamos a chequear un minuto. Sí, mostrar seguimiento. Puedo venir acá. Sin otra forma, muchas veces es mostrar la navegación. Que les permite ver hacia dónde pueden ir los duplicantes, no navegantes. Ocultamos. Dios, es Ringworld, pero... Ringworld, pero para sufrir. Camil, ya se te acabó todo, así que vamos a dejarte que vuelvas. De hecho, está ahí dándolo todo con la investigación. Ha descubierto uno nuevo. Creo que será este. Ah, no. Está descubriendo este lado ahora ella. El próximo presumo que será este. Camil, ya te dejé volver, ¿eh? Y el próximo es Hassan, que también se le cayó la mascarilla. Vamos a esperar a que se le caiga la mascarilla. Y listo. Así ya vuelven todos. Bueno, Nicola, te mando un abrazo grande. Gracias por pasarte por el directo. Esto está bien, vamos a revisar el soltista un ratito. Ya que esto iba todo en orden. Ah, ya están terminando esto. Me encanta. Lo que tendremos que hacer aquí es poner una escalerita. Ahí estamos. Y con fontanería y una tubería. Ah, el problema es por dónde lo sacamos esto. Vamos a tener que poner un bloque de algo. Por ejemplo, por aquí. Que lo construyan. Una vez que lo construyan, sacamos la... La pipa. O el pipe. Por esta zona. El tema es, por acá llegan. Acá. Llegarán de acá a acá. No lo sé. Y después esto puede bajar. Tranquilamente por aquí. Listo. Esto lo podemos guardar. En realidad no es mucha agua. Pero lo podemos guardar en un depósito de líquido. Ya que... Tampoco tenemos tanto espacio. Por ahora para llenarlo con agua. Listo. Prioridad. Vamos a ponerle un 6 a todo esto. Tácate. Tácate. Ah, en realidad podríamos sacarlo por arriba sin hacer tanto lío. O sea, cancelar. Ahí está. Cancelamos. Y ahora sí. Fontanería. Bomba de líquido. Le ponemos con un 9. Que ahora vengan a hacer... Esto que tenemos. Mena de hierro. Aluminio. O cobre. La ponemos por aquí. Listo. Ahí está. Que salga de esta manera. Y así nos ahorramos un problema. Cable. Está todo cableado. Listo. Todo lo demás. Bueno, tiene un 6. Es más o menos lo mismo. Esto no sé por qué tiene un 9. Vamos a ponerle un 6. Como el resto de las cosas. Listo. Hassan está durmiendo. Liam sigue trabajando. Muy bien. Soltista. ¿Qué nos pasa? 990 calorías. Air available. Nada más. El tema es que nadie está haciendo... Habilidades. Nadie está haciendo cultivo. Agricultura tiene... A ver. Vamos a ver en realidad las prioridades. Más que las... Investición. Manejar. No. Esto es grosito. Y aquí tenemos... Limpieza. Pero necesito a alguien que haga agricultura. Hassan tiene 2. Ahí está. Hassan con todo a la agricultura. Creo que... Sí. Es el que está subiendo agricultura. Y listo. Así se pone a hacer esto todo el tiempo. Y después... Necesito a alguien que cocine de los dos. No. Aquí no. Vamos a... Prioridades. Y cocina. 0. 0. Bueno. Si este... Cultiva. Este puede cocinar. Liam. Listo. Ahí estamos. No tenemos a nadie por elegir. Así que... No podemos hacer nada. En realidad creo que no tenemos a nadie por elegir. Vamos a... Grosito. No. No hay nadie por elegir todavía. Una buena duchita. Ahí estamos. Reutilizamos el agua. Por supuesto. Ahí están las duchas. A todo lo que da. Las 3 duchas. Y esto todo vuelve... A inyectarse aquí. Y a tener un poquito más de agua limpia. ¿Cuánto tenemos? 4.253 kilos. Tenemos bastante. El tema es que... Me gustaría hacer una cosa. Que es... Eh... Lo de los lavabos. Ver si sale sucio o no. Así que vamos a... Poner esto por aquí. Vamos a... Demoler... Eh... Este. Ahí está. Demoliendo ese es suficiente. Y en realidad... Enchufamos todo aquí. Y ahí nos enteramos... Si sale sucio o no el... Digamos lo que es la... El agua sucia de los lavabos. Si no sale sucia... Ahí la mandamos también para... Lo que es... Del purificador. Y no gastamos tanto. Y no la traemos hasta aquí... Al... Pepe. Bueno, aquí ya tenemos 2.000 kilos. Aquí hay 5 toneladas sin gérmenes. Igual todo esto... Es un sistema que tendría... A ver... Esto... Vamos a cerrarlo por las dudas. Porque la idea es que construyan este también. Para aquí... Bueno, falta un montón todavía para esto. Aquí no hay nadie trabajando. Esto se está llenando lentamente. Lo que pasa es que... Tenemos demasiado hidrógeno. Porque estamos generando mucha, mucha electricidad... Con estos muchachitos de aquí. ¿Qué podríamos hacer para utilizar esa electricidad? De forma buena. Digamos... No tenemos problemas con el... Con lo que es el estrés. Así que no tenemos por qué meterle más cosas. Super ordenador y demás. Eso no necesitamos. Realmente no sé cómo gastar más electricidad... Ni con qué. Por ahora. No. Refinar. Sintetizador. Titurador. Destilador. Vemos... Todo esto no... No lo necesitamos... Ya directamente para abastecernos ahora. ¿Esto cuánto le falta? 65. Estamos haciendo... Cobalto. Muy bien. Realmente estamos bastante bien. Vamos a ver el tema de los consumibles. Cómo estamos aquí. Pambichero. No. No vamos a tener nada. Good food. Tenemos Swampy. Delimey 700. Nada más. Y tenemos Swamp Charger. ¿Por qué? Esto no está dando abasto. Bot Bucket Seed. Bot Bucket Crecimiento. Lo que podríamos aquí es poner un... Un principio. Vamos a... Bajar la cantidad de pacu que hay. Que hay una banda. Ahí está. Con eso va a ser suficiente. Y podemos utilizar algunas semillas para darles de comer. Comida. Comedero de pescado. Vamos a ponerlo... En realidad... A ver. Vamos a ver por dónde viene. Uno, dos... Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Porque también se nos están empezando a acumular las semillas y no las estamos utilizando. Creo que por esta... Por esta zona vamos a estar bastante bien. Sí. Ahí está. Y aquí le ponemos algunos Tye para que lleguen. Sin mojarse, ¿no? Aquí. Aquí no podemos poner nada. Ok. Ah, lo que sí podemos poner es una escalerita. Listo. Esto lo fregamos. Y también vamos a fregar todo esto de este lado. Hasta aquí. Porque este ya no se puede fregar. No. Este no. Listo. Atacamos. Atacamos. Vamos a... Controlar la población de Bagú. Que son demasiados. Recogido tierra contaminada. Muy bien. Creo que ya no queda. Sí, queda muy poquitito. Ahí está funcionando de nuevo. El generador de hidrógeno. El tema es que funciona por un ratitín. Y después el resto lo hacen las baterías enormes. Ok. Nos dice que tenemos baja presión de oxígeno. En realidad la baja presión de oxígeno está en esta zona. No arriba. Y la pregunta es que podríamos hacer para subirla. Esto se tendría que ir mezclando solo. Está todo conectado. Sí. De hecho hay rejillas por todos lados. Está esto abierto. Esto tendría que ir modificándose. O equiparándose solo. No entiendo por qué llega hasta este límite. Y no sigue para arriba. Bueno. Igual aire ahí. Vamos a volver a soltista. Que me interesa así. Ah. Ya están cocinando. No. Profugio. Comida de la bichera. Ok. ¿Cuánto tenemos? 4.390. Pan bichero y barrita de nutrientes. Listo. Ya tenemos comida suficiente. Que era lo que interesaba. Aquí sí hay oxígeno. Sí. Acá están de maravilla con el oxígeno. Entonces volvemos al otro. Aquí no hay mucho para hacer por ahora. Está Camille. Ya se le ha acabado el... Lo que es el oxígeno. Está aguantando el aire. Así que vamos a dejarla. No tiene ninguna restricción. ¿No? No. No. Ya la sacamos. Me gustaría guardar este hidrógeno en algún lado. Y en realidad la zona más cercana que tenemos es esta. Para poder guardar hidrógeno. Podríamos guardar por lo menos uno. Tenemos dos para guardar. Después esto siempre en algún momento lo vamos a terminar usando. Esto está sacando solo hidrógeno. Lo que pasa que... Claro. Aquí tendremos que hacer como una especie de bypass. Tendremos que subir esto. Hasta aquí. Esto. Hasta aquí. Y de aquí sí sacar la... Tubería hasta... Hasta el enchufe este. Igual vamos a... Esperar o terminen de hacerlo. Hay tres ahora, ¿no? Ari y Abe. Ari y Abe se van a quedar un ratito por aquí. Ari. Abe. La única que puede volver es Camille cuando tenga ganas. Tiene una quemadura porque estuvo mucho tiempo con el telescopio. Vamos a mapa estelar. Si descubrió algo. Nada. ¿Este quién es? Abe. Ari y Abe se tienen que quedar aquí un rato largo. Abe se tiró a dormir. Hambriento. Moverá. Ahí está. Recogido. Cobre. Ari, ¿qué viene a hacer? En espera. Y Ari se va... A utilizar el... El... Vamos a poner esto un poquitito más rápido. Y listo. Aquí no viene nadie a trabajar. Es increíble. De hecho, ¿hay aire suficiente? Sí. Hay baja presión de aire. Excepto aquí que hay todo cloro. Tenemos uno con inanición. Hassan. Pero está de este lado. Así que no hay problema. Ari, muy bien. Ahí adelantando eso. Es hora de comer. Así que... ¿Dónde se fue? Ah, siguen trabajando. Aunque sea la hora de comer, ¿eh? Bueno, vamos a revisarlos a los dos. O a dejarlos... Sailing Collapse. ¿Qué fue? Ah, por aquí. Ari. Hora de dormir. No. Va a querer... Me parece que va a querer volver a dormir. Vamos a dejarlos pasar. En realidad, vamos a hacer una cosa. Mover. Sí, ya está volviendo. Y también está volviendo Abe. Listo. Porque el objetivo es aprovechar las máscaras. Porque si no, las dejan tiradas aquí y no tiene ningún sentido. Listo. Vuelven a comer, a dormir. Lo que tengan ganas de hacer. De hecho, Abe se ha dormido aquí. Vamos a moverlo hasta su camita. Abe, movete. Sácate eso. ¿Y la misión? ¿Y dónde va? ¿Por qué vuelve? La pregunta. Vuelve al telescopio. No lo entiendo. Si... Tienes 3-0. Respiración. Aguante 5%. No... No... Lo entiendo. ¿Por qué no vuelve a... Aquí? No. Sigue yendo a trabajar. Bueno. No dejamos que haga lo que quiera. Es que se va a dar la vuelta y va a volver. Estoy seguro. ¿Quién tiene inanición? Ari. Pero Ari está adentro. El único que está afuera es Abe. Ari está aquí. Está durmiendo. Cuando se levante irá a comer. De hecho, este se va a quedar dormido. Sí. No llegó y se está volviendo. Hambriento, dolor de espada. Dios. Cansado. Va a ir a hacer sus cosas. Dios. Increíble. Bueno. Aumento de atributo. No sé quién. Ni qué. Hassan. Construcción. Ahora están dos. Ok. Todavía es todo esto. Falta. Acá tenemos dos trajecitos de estos. Sería bueno que... Por ejemplo, Abe tenga uno. Y... Ari tenga el otro. Ahí está. Por lo menos van a sentir... O van a estar un poquito más aislados del frío. Aquí no hay nada. No. Y para esta zona en realidad la vamos a ir descubriendo poquito a poco a medida que vayamos haciendo todas las cosas que hay que hacer. Ahí está Camil. Siempre viene Camil. Ah. Está con esta... Con este aro de descubrimiento ya. A ver. Vamos a ver qué toca. Vamos a elegir un plano. Si es que hay algo bueno. Nymph. Hatchling. Patan. No. Este no. Este no puede cavar. Ninguno de los dos. No vamos a caer con el Hatchling. Imprimimos. Así podemos armar... Ah. El problema es que... Bueno. Sí. Le podemos dar de comer cualquier cosa. Podríamos armar una mini granja de Hatch para que nos dé carbón. El tema es... ¿Para qué queremos carbón? También podríamos hacerlo solo para que nos dé huevos. Cosa que me interesa quizá un poquito más. Comida. Pollos, harchado, barrocoa, group fruit y spindy group fruit 800. Bueno. Estamos bien. Consumibles. Zombie Delights. Rust. Group fruit. Hay de esto 4.000 calorías. Lo que pasa es que la tienen que cocinar. Aquí que hay. Hay un montón de cosas. Vamos a ponerle un 9. No hay nadie que se esté encargando específicamente de guardarla. Vamos a ver en prioridades a quién podemos poner. Por ejemplo. Ari, ¿qué tiene? Excavación. Bueno. Vamos a ponerle excavación. Sí. Pero. Una vez que termine excavación. Que se encargue de almacenar y de suministrar todas las cosas. Digamos que él se... Si no está excavando va a estar suministrando o almacenando. No sé dónde está Ari ahora. Creo que para excavar hay muy poco. Queda esta zona. Nada más. Ahí está Camil dándolo todo. Muy bien. Y esta zona no viene nadie. Uno de estos duplicantes está muy hambriento. Ari y Mip. ¿Y por qué? Ah. El tema es que no hay consumibles ahora disponibles. Calorías 530. De hecho tiene muy bajo. Y nadie está cocinando. Ese es el tema. Papacufilén no hay. Hay bollo escarchado. Hay una tonelada de bollo escarchado. Vamos a habilitarles las tortillas un ratito. Ahí está. Así van a comer. Y el tema es por qué no están viniendo a cocinar. Creo que... No hay. Swamp y Delay sí hay. Pero no vienen a cocinarlo. Ok. Prioridades. ¿Quién se encarga de la cocina? Hassan. Hassan, ¿dónde estás? Cámara de seguimiento. Ah, está operando Hassan. A ver. Prioridades. ¿Qué toca primero? Cocina. ¿Y por qué está operando? A ver, vamos a moverlo aquí. A ver qué hace. No. Prioridad muy alta. Cocinar. Sí, lista que hacer. Es muy alta y estándar. Sí, tiene que ir a cocinar una vez que termine esto. A ver si va. No. Se queda aquí. Perfecto. A ver. Parrilla eléctrica. ¿Qué es lo que está...? La Spindy Group Fruit está aquí. Vox Jelly. Exposición a contaminación. El tema es que... Vox Jelly. 1800 de 520. Pero es que no viene a cocinar. A ver. Voy a sacar el Forever. Y después lo pongo. Esperando materiales. ¿Tiene parrillada? Qué buena pregunta, ¿no? Hassan. A ver. Vamos a habilidades. Estoy seguro que sí. Sí. Tiene, digamos, de hecho aquí ya con el nivel 1 tiene parrillada. Y este tiene nivel 2, Hassan. Nivel 1, nivel 2. Nivel 1 es este, que es el normal. Uso de gastronomía, uso de parrilla eléctrica. Y este es más 2 de gastronomía. Digamos, tiene el nivel 2. No entiendo por qué. No está viniendo a cocinar entonces. Y se quedó aquí. De hecho, vamos a hacer una cosa. Para no confundirlo. Vamos a dejar de hacer esto. Listo. A ver, Hassan. Quiero que te pongas a cocinar. Porque no estás cocinando. Y se quedó como en un loop. A ver. Ahí está. Ahí viene a cocinar. Recogido. No sé qué. Se le fue el gorrito. Directamente. Y ahí se pone a cocinar. No lo entiendo. No entiendo por qué no estaba cocinando cuando tenía esa prioridad. Realmente inexplicable. Bueno. Vamos a hacer una cosa. En comida. Vamos a poner unos bloques de cultivo por esta zona. Ah, en realidad estos necesitan... Vamos a cancelar. Creo que estos necesitan agua contaminada, ¿verdad? Sí. 40 kilos por ciclo. Agua contaminada. Entonces, esta agua contaminada puede servir. Pero también puede servir la de los baños. El tema es que para usar la de los baños tenemos que tener algún lugar para tener agua contaminada todo el tiempo. Porque esta agua contaminada va a estar a menos 17 grados. Nos va a servir para purificarla. Pero el problema es que no nos va a servir para regar las plantas. Tenemos que sí o sí terminar lo de los baños de forma urgente. Para luego poner los bloques estos. Los de cultivo hidropónico. Y no tener que ir a regar cada plantita. Que no tiene mucho sentido. De hecho, esto... Esto lo podemos dejar así. Pero ya podemos ir pensando en ponerlos aquí. Aquí no, porque ahí nos armaría un desastre con las tuberías. Pero sí los podemos poner en esta zona. Listo. Vamos por lo menos pensando en el lugar donde vamos a poner nuestras plantas. Y también vamos a... Antes vamos a pasar por Soltista. Y vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios. Hasta la próxima.